Yo cogí a ser arquero porque he hecho una posición muy bacana, muy alegre y todo eso. Como André, para ser campeón, no, tiene mucha responsabilidad en los partidos y también cogemos esos partidos en serio. Todos los esfuerzos que hacen sus padres para venir acá y miren que hoy estamos en los cuatro mejores. Supongo que nosotros practicamos un fútbol alegre, muy emocionante, pero también con mucha disciplina. Para tener a vida entera también hay que sacrificarnos mucho en las queridas, también hay que trabajar para ser fuerte.